De vacaciones en Punta del Este, Pamela David 40. Disfruta de unos días de puro relax en familia. La conductora de América viajó a Uruguay para pasar fin de año, acompañada de su marido, Daniel Vila, y sus hijos, Felipe, 11, y Lola, 6. Y allí su prioridad es el descanso. Alejada de las cámaras y sin planes de volver con su programa al menos hasta mediados de febrero, se muestra súper distendida. Tanto que hasta se muestra sin maquillaje, incluso en las redes sociales. Pamela David, Instagram, esta soy yo, sin filtros ni maquillaje. Simplemente paso a saludar, ¿ustedes? ¿Qué están haciendo? Escribió Pamela en Instagram junto a una imagen en la que se ve su rostro al natural. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. De inmediato los más de 516.000 seguidores que la conductora acumula en esa red social comenzaron a llenarla de elogios. Hermosa como siempre. Besos. Feliz año, señora. Le deseo una usuaria. Otra. Sumo. Hermosa como siempre. Punto. Enamoras con y sin maquillaje con o sin filtros porque sos buena persona. Besos. Diosa. Te amo. En total hubo más de 2.500 comentarios en 24 horas y la publicación obtuvo unos 30.000 me gusta.